Es impresionante Youtube show Youtube me acaba de mandar Tienes 2000 suscriptores, asombroso A las personas les gusta tu canal y se nota Oh my goodness Gracias a Dios, en serio, de verdad Ay, ay, ay Pues esto si no me lo esperaba Diosito santo, que iba a funcionar Todo esto, gracias a Dios Este está funcionando todo Y la mera verdad Pues estoy bien agradecido con todos los suscriptores Me entienden 2000 suscriptores, ya voy para más También, ya va subiendo el rating Ya van subiendo las vistas Muchísimas gracias En verdad Se los agradezco de todo corazón Eh, pues me siento Contento y me siento feliz La mera verdad, no se que decirles Este La mera verdad, es una bendición Para mi, esto no me lo esperaba Y les quiero dar las gracias a todos ustedes Por, por seguirme Por apoyarme Por todo lo que han Han hecho por mi Muchísimas gracias Sigan dejando su like Comenten Compartan Gracias Y Dios los bendiga Y este es un mensaje Y este es un mensaje Para todas las personas Que Que nunca dejen de creer En sus sueños Y en sus metas Sigan Y sigan Y persistan Y persistan Hasta que lo logren Yo nunca Les deseo Les deseo Que tengan Un feliz día Y Muchísimas gracias Por su apoyo La mera verdad Estoy en Estoy este No se No se que decir Pero Lo que si les digo Es de que Estoy muy muy agradecido Con todos ustedes Muchísimas gracias Mi gente Querida Hermosa